La obra ya lleva medio año, ¿no es cierto?, desde su inicio. Estamos hoy día ubicados en el sector, en el epicentro, vemos de la ciudad de Osorno, en calle Maquiena, justo entre Mata y Cayo Higgins, que son las dos primeras cuadras donde ya tenemos el colector, el macro colector de agua lluvia. Eso está terminando, así que próximamente se van a iniciar los trabajos de pavimentación, propiamente tal, en estas dos calles. Pero también al frente, entre calle Mata y calle Cócrane, estamos trabajando en enterrar el macro colector. Este es un trabajo, ¿no es cierto?, que se va desarrollando en su etapa, como es tan prolongada, en distintas fases. Así que cada espacio de calle Maquiena tiene distintas etapas de intervención. Y estamos próximos a cerrar la calle Maquiena, por el sector entre Justo Gaisa y Buenos Aires, aproximadamente, en todo el lado sur. Y el lado norte se está dando a uso para vehicular, pero solamente en los tramos locales, porque es justamente, principalmente en el lugar de las intersecciones, es donde las empresas de los servicios tienen que producir, ¿no es cierto?, su conexión y traslado de sus redes.